No queremos ser extranjeros en nuestra nación, no queremos venezolanos ni cubanos, caragos de mierda, vayanse a la mierda, porque protestan, porque hay un país no es cubanos, venezolanos, no queremos charlas, maricones en la marcha, porque no tienen ni mujer. Esto no es prejuicio, llamar a un candidato de maricón, hacen tomar presos, hacen tomar de todo su maricón, pero su principal problema es ser maricón, o es político? Político recién se ha hecho, porque él era, él era, ¿sabes qué? El principal es que son asesinos, asesinos de por venir, que tiraba bombas, ahora es su candidato, mi candidato es Mafra y Reyes Vida. Y Leopoldo no es asesino, eso tienen que comprobar, nosotros sabemos muy bien que ellos han ido al por venir a provocar. Así lo han traído sin justicia, no, hasta ahora, más de un año y no hay justicia para ellos, eso es lo que pedimos nosotros, justicia, pero están descabezando la justicia, ¿dónde tenemos justicia? Vamos a ser nosotros, bolivianos en país, nuestros van a ser extranjeros. ¿Y por qué creen que la mayoría de los bolivianos, según las encuestas, están votando por Evo? Porque les pagan, porque les pagan, les pagan, son gente ignorante. Porque los ovejas les llevan por consignas, sus dirigentes. Pero en La Paz, la mayoría de las encuestas votan por Evo también y no son campesinos, ¿cómo explica eso? En La Paz, en La Paz, la mayoría son campesinos, gente ignorante que es pagada. Ayer precisamente han agazado, han llevado a todos los cargadores del Mercado Rodríguez pagando 25 bolivianos cada uno para que vayan a votar a sus pueblos. Así han hecho, eso es nuestra edad. Y ha visto usted, los venezolanos y cubanos aplaudiendo, diciendo Evo, eso vamos a permitir ir a nuestro país, ¿acaso nosotros vamos a ir a meternos a país extranjero? ¿Qué tenemos que ver? ¿Quién va a querer ir a Cuba? Y aun cuando nos bajen 10 mil dólares vamos a ir a Cuba. Ni a Cuba ni a Venezuela no vamos a ir a gritar. Este es nuestro país y no queremos extranjeros en nuestro país. Nos vamos a volver extranjeros en nuestro país. Con esa gente, a usted, Alberto, ¿de dónde es usted? De Brasil. Bueno, dígame, ¿a usted le gustaría que otro, que los bolivianos vayan y que le atropellen a usted? Ya tenemos muchos bolivianos, incluso hay elecciones de Bolivia ahí en Brasil. ¿Por qué no le dicen a Lula que pida los millones que le ha dado a Evo para que devuelva? Porque nunca le van a devolver un centavo. Ya, muchas gracias. La persona que ha hecho una carga en contra de la gente de Bolivar y es uno de los autores intelectuales de los sobres bomba. Pero los que murieron fueron campesinos. No solamente son campesinos, son toda clase de gente. Ustedes tienen información de Sara, vayan y investiguen un poco.